Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepellar La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepellar Sobre el monte pasaba Juan Diego Sobre el monte pasaba Juan Diego Y acerco ser luego, y acerco ser luego Y acerco ser luego a lo y tantas Witam wszystkich bardzo serdecznie, każdego z osobna i duchowieństwo, i przedstawicieli urzędów wszelakich Siostry, witamy Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie Ja mi sej będę patrzy Żyj, żyj, żyj do mnie Duchu Święty Żyj, 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 sij do mnie przyjśle Żyj, 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 żyj do mnie Duchu Święty Żyj, 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 sij do mnie przyjśle y 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 ¡Gracias! 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 Chcemy, abyś był zawsze na pierwszym miejscu. . No me opusho, pero voy a ver con el mundo hasta el final. Quiero que nosotros, patríamos en el chleb heurarystyczico, nos hicimos a la vida de los que nos dañamos a la vida. Quiero que nos dañamos a la vida en la vida. La gracia de la gracia de la gracia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!